bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger hoy es un matinee de vídeos y hoy le traigo algo muy bueno en epic game vi que salió word y world wars y gratis chicos lo pueden descargar gratis en epic game así que vamos a probarlo qué tal no lo he jugado o sea lo probé un poquito a ver más o menos cómo corría y cómo se ve lo gráfico y todo eso del juego está bien así que quería compartir con ustedes este juego muy bueno para todas aquellas personas que están en cuarentena recuerden se cuidarse mucho lavarse las manos tratarse bien tratar de estar a distancia no salir si no es necesario y estos juegos que están poniendo epic game gratis lo voy a ir subiendo porque es por eso por la cuarentena para que la gente tenga con qué entretenerse chicos ok esto es un juego de zombi de sobre de supervivencia world wars y vamos a ver qué tal no va ok calvo con calvo promesa el jugador hay que poner el calvo con calvo español si tata 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 video tú 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 sin bordes muy bien muy bien creo que está bien así vamos a ver a ver qué tal a ver qué tal qué tal que va sin conexión para conocer un poquito el juego episodio 1 new york que episodio 1 new york visualizaciones enfoque personalizado seleccionado episodio vamos episodio 1 no hay un calvo ángel un calvo que de la para ve ángel aquí se elige ángel ese soy yo que para un puta madre es wey no para el pato vamos a ver qué es lo que vamos a ver qué es lo que hay chicos y en un flow sicario vamos a ver a ver a ver el episodio 1 nueva york capítulo 2 y visión del túnel visión de túnel ok abrir las puertas del túnel una gigantesca puerta mantenida bloqueada en el camino y me toca oscuro porque que de noche vamos a ver a ver a ver a ver como ahora tiene subtitulado estamos aquí déjame ver algo ajuste en sus títulos huevos el título si claro que sí ok ama y luego detalles me dio a mover aquí a veces me molesta cuando tienen demasiado grosso a más subir un ching por ustedes no digan que no también buena calidad pero a mí ok reinicio necesario no para atrás atrás lo reinicio más tarde ok vamos a ver los controles alma 1 alma 2 no tengo alma 3 recarga la F no salta dar sí abrir aquí alcanzar ok qué pasa está muerto o está borracho ok los pendejos tenemos que ir porque yo porque yo tengo que ir a chequear para allá a suerte quedando con una escolta aprobiendo con una escolta de esa cata vamos a ver si se baja ahí buenísimo buenísimo buena buena yeah but I need to go because yo he intentado llamar y no 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 lo cogen we ain't alone ok we ain't alone me confundí es un zombi ya volví a pensar que era un agente la metralladora recortada déjame ver aquí eh metralladora secundaria vamos aquí la cabeza hay que darle hay que darle la cabeza va Fortnite sirvió el de algo vamos a ver a ver a ver uf 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 vamos a ver joder se está moviendo todavía una de la cabeza chicos en la cabeza de una vez ok vamos a revisar bien joder hay que hay algunos que se quedan dormidos en el piso ah eso está muerto ok lo que no pone rojo en la cabeza es que está muerto vengan chicos ahora sí revisamos bien a ver que no haya municiones por aquí que podamos coger ok found a breaching charge ok hayamos una carga aquí para detonar stevie we hit a gate ahaha yeah now we rig those up so that zeke couldn't stumble in there's multiple switches to open them some of them are on timers have fun cabrón where is the switch find the next switch where have you been all my life puta madre jajaja entren chicos revisen la zona óyeme a mi como que soy la pampera de la pampera almas pesadas tap creeper is close creeper is close no hay nada por aquí ok 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 ya vi el switch pero yo digo a alguien hay un script por aquí creeper taken out ok pero llevaron a ver que hay por todo lado no hay nada por aquí oй p méd o é no hay nada por aquí me llevas solo así eh ¡Diabrón! ¡Ah! ¡Se me dio la! ¡Se me dio la! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡La sensibilidad! ¡Joder! Sorry chicos, sorry, sorry. Espérense, espérense un momento. Que le di al botón de la sensibilidad del mouse. Esto es rápido. Estamos en vivo, se va a letón. Se me alocó la sensibilidad, se me alocó la sensibilidad. Ahora sí. Ahora sí. Se ha acabado el tiempo de ese. ¡Mierda! ¡Uh! ¡Pues la cabeza! ¡Uh! ¡Al caco! ¡Uh! ¡Brinca! ¡Vamos al switch! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! Hay que entrar por aquí, sí. Vamos a ver... This one in the middle of the world. Todo bien, están todo bien estos tigres. Ah, ya ha acabado el tiempo, ahora sí, vamos rápido, no sé cómo va la vuelta, vamos aquí, vamos rápido, joder, le di de nuevo, vamos chicos, vamos, 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 el diablo oh, puta madre Vamos a ver qué hayamos aquí. Tal vez se me está matando. Esta no me sirve para un carajo. ¿Ya está aquí? Ok. Ok, a la vez, a cuatro. Tengo que ponérmelo ahí, ahí, ahí. Todos están bien, vamos. No, no. Let's go. Shit, no roof. I don't like it. Stevie, we're in the hub. Oh, my little hatchlings have reached the sea. There are two control rooms here. Use the one on the right. All right. Ok, hay que matarlo aquí. Ok, ya sé dónde puedo dar. Caílo y lo matacazo. No tengo balas. Déjame ver, déjame ver. No hay balas. No hay forma. Vamos aquí. Ok, ya tengo la mina, pero no hay municiones. Vamos a ver. ¿Dónde has estado toda mi vida? Otra automática. No hay balas. 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 ¿Dónde quedo ahí? Diablo a donde hay que ponerlo i hit the switch it's working we're gonna get company with that noise oh fucker look at that i can't get the engine running oh i guess you'll have to uh fight them without me praise god uh good i need another another oh shit yo mismo me disparate joder hey where have you been on my life oh hey reloading reloading hey we're climbing up vamos oh 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 Vamos, vamos, rápido, rápido, rápido. Quizás las ventas están conectadas. Voy a tomar un vistazo. Creo que sí, la voy a seguir. Así que deja tu comentario y déjamelo saber. Haz un buen día, chicos. Chao, chao.